Aquí vamos a aprender a cómo cortar ciertos tipos de hierbas, como perejil, cilantro. Aplicando un poco de cómo es el perejil, el tallo del perejil tiene un sabor muy fuerte. Entonces lo que se hace es se quita las hojitas del perejil y reservamos los tallos a un lado. Yo no voto los tallos porque estos los uso para mis sopas, porque tienen un sabor bastante peculiar y agradable. Entonces ya cuando yo quito mis hojas, tengo el bollito aquí. Hay muchas personas que ellos prefieren como que limpiarlo así el perejil y lo guardan en esta parte. Entonces, y hace de cuenta que este bollito es como una cebolla. Hacemos un bollito así, juntamos todo como podamos, solucionamos nuestro dedo, inclinamos la mano hacia adelante y cortamos. Cortamos como si fuera más o menos de medio centímetro. Deslizamos todo el cuchillo para cortarlo. Lo mismo así, giramos 90 grados y volvemos a hacer lo mismo. Cortamos así. Muy bien. Ahora, el cuchillo de la mitad hacia la puntita, posicionamos la mano en esta parte y simplemente deslizamos. Nuestra mano no tiene que pasar la cuchilla. Entonces vamos cortando sobre toda la superficie. Lo que yo hago, posiciono la punta del cuchillo ahí y empiezo a intercalar la posición de la punta y a cortar. Es muy importante que nuestro perejil esté seco. No tiene que quedar ningún resto de agua o humedad en la tabla. Y tiene que ser como los sprinkles o confeti. Esta es la mejor manera de cortar el perejil y chopear los vegetales. Ahora, cuando tenemos cierto tipo de hojas como las de pinaca, hay un corte específico para este tipo de hojas que se usa normalmente, que es el chifonada. Con paciencia, vamos a posicionar las hojas una sobre otra. Hacelos en cantidades pequeñas y una vez las posicionas con las dos manos, hace como un burrito. Tiene que quedarte así. Cuando lo tengas, recordá el cuchillo a 90 grados. Donde va a pasar la cuchilla, posiciono mi dedo unos 2 centímetros, inclino hacia adelante mi mano y empiezo a deslizar más o menos a medio centímetro de grosor. Depende de cómo te guste. Deslizo hacia atrás, recorro hacia atrás, mi mano está agarrando los vegetales y empiezo a cortar. Tiene que quedarte de esta manera. Muy importante que las hojas estén secas para que no te quede agua o humedad en la tabla. Recuerda que tienes que tener paciencia al principio para que no te cortes. Así que vamos a seguir practicando. Recuerda que tienes que tener paciencia al principio para que no te quede agua o humedad en la tabla.